Música Vamos a ver un equipo que fue adquirido por la Dirección Regional Agraria que se trata del equipo Fireory Sea que nos va a permitir medir el diámetro de fibra de nuestras alpacas Pues prácticamente a nuestros productores les va a servir enormemente para saber qué tipo de animales tenemos cuál es la calidad genética de nuestros animales aquí en la región, sobre todo para los productores y eso también nos permite a nosotros, al proyecto, para determinar con qué tipo de animales vamos a estar trabajando durante este tiempo y la Dirección Agraria ha adquirido este equipo, sabemos que en diversidad también tiene un equipo pero nosotros obviamente que le vamos a dar un uso prácticamente para manejar con nuestros productores Si tenemos buena calidad de fibra de alpaca, tenemos desde una calidad bastante buena tomamos una muestra de una de nuestras alpacas, digamos en este caso, vamos a tomar esta de acá tomamos solamente una pequeña porción de la fibra de alpaca lo que hacemos es extenderla de una manera bastante cuidadosa y nada, lo ponemos sobre nuestro portal las muestras no, prácticamente las tomamos generalmente de la zona del costillar de la alpaca esto es una muestra prueba, pero generalmente tenemos rotulado el número de aretado, la edad de la alpaca, el color, la zona de muestreo y el propietario y zona de procedencia, digamos con todo el museo lo colocamos en un portal y nada, y luego procedemos a colocarlo en el equipo y acá tenemos el software del equipo que nos dice, una identificación digamos, esta es una alpaca que tiene el aretado 002 tiene un código de dos dientes, ahí es blanco, hembra y vamos a hacer una simulación, digamos el propietario se llama José Miranda y la zona de procedencia es cotablesa, y automáticamente el equipo ya comienza a determinar por aquí, ve que comienza a determinar cada uno de, va tomando las muestras de la fibra y va haciendo un porcentaje ahí para determinarnos cuál es la calidad de la fibra 15.5, si lo vemos acá, nos da una medida, nos da las desviaciones, el número de mediciones hemos tomado 7.118 fotografías instantáneas para que nos dé el diámetro de la fibra hemos tenido la oportunidad de poder adquirir este equipo de encímetro y fibrómetro los cuales van a servir para todo el proceso de selección de alpacas a nivel de la región de Apurima es el único equipo a nivel de Apurima que se ha adquirido y la cual está en experimentación actualmente hemos experimentado con un promedio de mil pruebas de diferentes sitios de la región en el caso de Totororpe, Santabamba, Cotaruche, Andahuaylas y nos hemos dado una pequeña sorpresa de que si tenemos calidad de fibra pero un porcentaje mínimo todavía, pero a la muestra que se ha dado de los mil a las mil alpacas creo que hay un porcentaje alto entonces hay que seguir trabajando esto nos permite, ya no como antes, estamos cambiando por ejemplo antes el alpaquero agarraba y pedía a un técnico que se vaya al lugar y que se le seleccione entonces esto va a cambiar que el mismo alpaquero ahora va a sacar las muestras de las tres partes de la alpaca que ya se les ha orientado, se les ha capacitado y ellos vienen acá a la dirección regional, al laboratorio para que vean qué tipo de fibra, qué micronaje tienen sus alpacas entonces de acuerdo a eso, los mismos van aretando y van a seleccionar los machos, hembras de acuerdo a la finura, al micronaje de la fibra esta prueba prácticamente no dura más de 10 minutos por cada alpaca, entonces si ellos traen sus 10, 20 alpacas que lo han aretado y saber qué tipo de fibra tiene, estarían avanzando bastante en el mejoramiento genético de sus alpacas anteriormente se sabía que la mayoría, un buen porcentaje, 60, 50, por eso estaban por encima de 23 micras 25 y para arriba, cuanto más la fibra, el micronaje se acerca a hacer es mucho mejor entonces con esta prueba de 2000 hemos encontrado hasta de 16 micras de 15, 16, entonces eso nos permite que hay que seguir haciendo las investigaciones y tener una data para poder ya indicar qué tipo de fibra, qué calidad de fibra tenemos en función al fibrómetro que se va a poner en funcionamiento tenemos una producción o una cantidad de alpacas, un promedio de 250 mil a 300 alpacas entonces para la fibra, para la esquila entre el 50% la mayor cantidad, casi un 80% es el color blanco de ahí vienen colores que lamentablemente también están desapareciendo porque no hay un mercado para la fibra color a pesar de que es natural y la industria mayormente va por la fibra blanca tenemos también la construcción de un centro de acopio de fibra de alpaca y bicoña que se va a realizarse en la granja San Antonio, este año se debe empezar para cerrar el círculo de la comercialización, el manejo, todo lo que respecta a la producción de alpacaquera Dirección Regional Agraria, Gobierno Regional de Apurima Alin Causanapa